Gerardo Fernández Noroña ya salió a decir hace poco tiempo, a antemano de esta aprobación de la reforma al Poder Judicial, que no se necesita, como se está diciendo, tener 86 senadores para aprobar esta reforma al Poder Judicial, sino que lo que dice en sí la Constitución o lo necesario es que se tiene que tener las dos terceras partes del Senado, la mayoría calificada para poder aprobar esta reforma y de ahí ir a congresos locales y estatales, que según decimales más que nada pasa más de las dos terceras partes, que según la oposición está poniendo este número de 86 por una simple regla de 3, una simple regla de 3 la cual no está especificada a decimales por ese izquierdo, sino que está muy redondeado lo que está haciendo la oposición, por favor escuche esto que dijo Noroña porque realmente está interesante su planteamiento en ese sentido. Es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el constituyente permanente. Y bueno, ya saltaron demasiados PRIistas y PANistas al respecto de esta posición del presidente del Senado, de Gerardo Fernández Noroña, ya que la narrativa hasta ahora de la oposición o lo que han querido decir como un posicionamiento de que los 43 senadores de la oposición, incluyendo pues el PRI, el PAN y MC, se van a mantener firme que los 43 senadores no se van a voltear, no se van a vender, por lo menos uno que no se venda, a lo cual con esto de Noroña pues claramente les voltea todo, ya no necesitarían pues convencer a ninguno, ya no haría falta convencer a ningún senador de la oposición, lo cual le quita completamente todo este poder que se puede decir que puede tener la oposición para no aprobar la reforma al Poder Judicial. Por favor, escuchen lo que dijo Ricardo Anaya, este prófugo que ya está como senador y que ya tiene fuero. Yo quiero alertar de manera oportuna sobre un intento de fraude constitucional que se podría estar fraguando, y le ruego que esto lo escuchemos y lo atendamos con seriedad. Los acuerdos en esta comisión se toman por mayoría y ustedes la van a ejercer. Modificar la constitución requiere dos terceras partes en ambas cámaras y mayoría de las legislaturas de los estados. El presidente de esta cámara declaró hace unos momentos que 85 votos son mayoría calificada. Eso es falso. Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos, lo vamos a respetar. Pero la mayoría calificada es 86 votos. Y en eso sí no nos vamos a mover. Y en eso sí no nos vamos a mover.